Patelana, hoy ya tenemos un video bastante especial. No son los típicos videos que hacemos aquí siempre en el proyecto de turismo y gastronomía, pero lo que vamos a hacer hoy día, sí, claro que está conectado con lo que siempre hacemos. Miren ustedes, tengo aquí una caja, un paquete que me han enviado nuestros amigos de Fargo Racing Sack. Ellos son importadores y se dedican a distribuir aquí dentro del Perú a tiendas que están conectados con el mundo motero. Y esto se debe a algo muy particular. Nosotros vamos a comenzar a hacer viajes más continuos con Andrómeda, recorriendo diferentes lugares. Y bueno, pues ellos se pusieron en contacto con nosotros y nos han hecho llegar esta caja con algunas cosas para poder andar en Andrómeda. Así que ahorita vamos a proceder a abrirla. Con mucho cuidado, no vaya a cortar algo por ahí, no sé realmente cómo es esto. Vamos a abrirla y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar aquí. Así que, de verdad, yo muy agradecido con nuestro amigo Carlos, sí, él en cuanto se enteró de todo este proyecto, sin dudarlo, comenzó a facilitarnos todo el apoyo para que pudiésemos viajar con todas las comodidades con Andrómeda. A él lo conocí, no sé si ustedes recuerdan, el viaje que hicimos hace ya algún tiempo atrás de este decimosegundo encuentro de moteros que hubo en la ciudad de Lambayeque, específicamente en Ferreñafe. Pues ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Me instaló un intercomunicador con el cual realmente cambió completamente el viaje. Ya me puedo comunicar con otras personas cuando viajo. Y bueno, pues ahí se comenzó a generar la relación. Yo le mencioné que íbamos a hacer este tipo de cosas. Y él inmediatamente dijo, Darwin, yo apoyo. Yo te apoyo, vamos a darte todas las facilidades para que puedas viajar con todas las medidas de seguridad. Y bueno, pues aquí está. Nos ha llegado este paquete. Que Carlitos, espero solo sea el primero de muchos otros paquetes más que puedan llegar. Y bueno, pues aquí está, amigos. Si tú te quieres poner en contacto, ahí te voy a dejar abajo los datos de contacto de la tienda para que tú te pongas en contacto con ellos y puedas, pues, escribirles y ver. ¡Wow! Amigos, de verdad que esto está increíble. Miren nada más lo que está aquí arriba. Lo primero. Miren ustedes. Miren ustedes. Vamos a abrirlo aquí a la mala. Ya me emocioné. Estoy así como niño con juguete nuevo. Miren ustedes. De aquí vamos a hacer las tomas probándomelo. Pero miren ustedes esto. ¡Tatatán! Una casaca. Mía. Para poder viajar con Andrómeda. Pero miren, está preciosa. De verdad que está ahí bonita. Miren ustedes. ¿Tatán? Esto viene, bueno, claro, con la medida de seguridad, con todo, ¿no? Con toda la protección. Esto lo vamos a poner acá, a un costadito, para seguir abriendo la caja. A ver con qué más nos encontramos. Miren ustedes. ¡Tatatán! Estas rodilleras. Miren ustedes. ¡Uy, uy, uy! Son las articuladas. ¡Qué bonitas! ¡Tatán! Miren ustedes nada más. De verdad que se pasaron. Están increíbles. Vamos a seguir abriendo a ver con qué más nos encontramos aquí. ¡Tututum! Aquí hay una caja. A ver, ¿qué hay en esta caja? Vamos a ver. ¡Tutututu! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué es esto? Creo que es para cuando... Miren, amigos, esto. Esto creo que es la pata de la moto. Oye, de verdad. Ya, pues, Andrómeda también ya se lo merecía. Miren ustedes. Ahora va a estar más bonita. Así que, ¡guau! Miren ustedes. Ahorita, ahorita, igual se lo vamos a poner también a Andrómeda. Para que pueda lucir los regalos que también han llegado para ella. Miren ustedes. Nada más, amigos. Más cositas. Esto entiendo que es lo que va en la casaca. ¿Ya? Ahorita vamos a ir armando todo. No se preocupen. Ahorita solamente vamos a... Estamos abriendo la caja para ver todo lo que ha llegado. Y luego vamos a armarlo todo. ¿Qué más hay acá? Unos guantes. Estos guantes. ¡Guau! ¡Uy! ¡Guantes de cuero! ¡Qué bonitos! ¡Ah, su! En serio. ¡Qué bonitos los guantes! Miren ustedes nada más. ¡Guau! No, de verdad que están bien bonitos, ¿ah? Están bien bonitos estos guantes. ¡Guau! Se lucieron, amigos, ¿ah? Estoy emocionado. ¿Qué más hay aquí? ¿Un calendario? ¿Qué es esto? A ver. ¡Ah! Esta es una foto mía. Miren ustedes ahí en la última competencia que estuve. ¿Ya? No, mentira. Es... Para nuestro amigo Patelana, te deseamos muchos éxitos. Miren, son los chicos. Miren lo que me han regalado. Esto para ponerle un cuadrito. Realmente está increíble, ¿ah? Oye, muy gracias. Muchas gracias por todos esos detalles. De verdad, me he emocionado. Estoy bastante emocionado. Así que, chicos, vamos a seguir abriendo esto. Miren. ¡Guau! Es la primera vez que me mandan una caja así con tantos regalos. Y tú también, ¿quién me quieres mandar? Me avisas, ¿ah? ¿Qué es esto? ¡Ah! Bacán. Miren, esto es un estuche para la moto. Un forro para la moto. Miren ustedes. ¡Guau! ¡Qué bacán! Luego también lo vamos a abrir para que ustedes lo puedan ver. Se lo tenemos que poner a Andrómeda para que ustedes lo vean. ¿Ya? Y miren ustedes acá. ¿Qué más hay? Esto es... ¡Ah! Unas exploradoras. Miren. ¡Guau! ¡Uh! ¡Qué bonito! Miren ustedes. Un juego de exploradoras. También se lo vamos a poner. Lo vamos a probar. Miren ustedes nada más. ¡Qué bonito! Va a haber más luz. Mucho más luz en Andrómeda. Y... Y ya todo es para Andrómeda. Para mí nada. A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Uh! Mira Patelana. Mira. Mira Patelana. Mira nada más. Unas zapatillas para andar en moto. ¿Ya? También creo que están tan bonitas que están pelatoneadas. Pero miren ustedes. Moto Sport. ¿Sí? La moto es... La marca es Chad. Miren ustedes también. Y todo esto pues miren. Acá viene con su... Con un cierre. ¿Ya? Y todo esto pues como digo lo puedes encontrar ahí con nuestro amigo de Fargo Racing. Ellos son importadores. Con ello puedes encontrar todo esto. Si tú tienes una tienda por ejemplo. Puedes pedirlo con ello. Ahí voy a dejar abajo los números de contacto. Y pues si tú también quieres comprar algunas cosas directamente. Si eres motero así como yo. También puedes escribirles. O me escribes a mí abajo para poder hacer un pedido grande. Porque voy a hacer algunas cosas más. Y ahí nos podemos juntar. Pero si tú tienes una tienda. Puedes escribirles sin ningún problema. Te van a atender. Pero miren ustedes nada más. Todos estos detalles preciosos. Y ahora sí. Los voy a dejar con unas tomas. De cómo luce esto ya. Dentro de Andrómeda y conmigo. Así que emoción patelana. Continuamos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!